Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy su amigo Charlie, estamos tomando la ruta R1 y vamos a ir a dos playas el día de hoy Vamos a ver que tal está el tema del sargazo, como ya saben cuestan 12 pesitos el camión de la zona hotelera Vamos a bajar en Chedrago y Select, ya que estaremos yendo a playa Caracol Vean el color de la playa, es totalmente hermosa, me encanta este azul Ahorita estamos viendo que hay camastros en exceso, la realidad es que las veces que había venido no había visto tanto camastro De hecho aquí puedes estar muy tranquilo, esta playa es una de mis favoritas precisamente porque estás muy tranquilo aquí Pero la verdad ver tanto camastro no me agradó mucho en esta ocasión, pero eso no impide que puedas disfrutar esta belleza del mar Y bueno, que opinan ustedes, yo no noto sargazo aquí, la realidad es que es muy poco lo que hay en las frutas Y el mar está totalmente increíble, para disfrutar y para pasarla bien Esta playa me gusta mucho porque puedes pasar antes aquí al Chedrago y se le haga comprar lo que necesites Incluso en la parte de arriba puedes pasar a comer, tenemos también un video de eso, de donde estamos ahí comiendo También podemos llegar aquí al faro, es una playa bastante útil en cuanto a comodidad Así que vengan siempre que puedan Y ahorita ya vamos de salida, ya que estaremos yendo a Playa Forum para que la vean también Es un buen plan si ustedes vienen también, Playa Caracol, Playa Forum, pasan a Sayunache a Draghi Estamos llegando a Playa Forum para ver como está el tema del sargazo El color del mar es el azul en varias tonalidades, muy hermoso, como siempre nos encanta verlo Y siempre nos gusta mostrárselo a ustedes para que se animen a venir La parte del sargazo la veo más en las orillas, en la arena y en la orillita, ahí si veo el sargazo Pero vaya, no te afecta para estar tú en el mar ni en la playa El color es muy lindo, puedes nadar muy a gusto Y como recomendación, siempre vete a esa parte del fondo por donde está el otro cristal y el reflej Ahí cerca al rompeolas, conserva el mismo color, la misma belleza y las vistas Pero el agua ahí es más tranquila Y bien amigos, pues estamos terminando este video Los invito a que se suscriban, que lo compartan y que me dejen sus comentarios Para nosotros es muy importante siempre conocer que opinan de los videos Cuídense mucho y nos vemos pronto, hasta luego